¿Aquella tarde, papá y yo mirábamos sus fotos? ¿Y dónde estaba yo? Pregunté. Aún no habías nacido, respondió. Por eso, ¿dónde estaba yo? Yo aún no lo sabía, pero siempre habías estado ahí. ¿Ahí? ¿Dónde? Pregunté. En todos los sitios, solo te tenía que recoger. ¿Sabes dónde te descubrí por primera vez? Estabas en la osa de una mariposa. ¡Oh! ¿Y por eso soy curiosa? Otro día en el campo, te encontré en el pato de un zapato. Y por eso soy patosa y me tropiezo con cualquier cosa. En la selva me costó mucho encontrarte. ¿Dónde me buscaste? En la T, de un elefante. ¡Ja! ¿Y por eso me volví tan elegante? ¿Dónde estaba Ana antes de nacer? Descubrirlo se convertirá en un fascinante viaje de palabras y rimas en el que uno va descubriendo por qué es como es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!